Pues muy buenas tardes, damas y caballeros, bienvenidos a un nuevo diario desarrollado, a un nuevo gameplay, a un nuevo capítulo de la campaña con los bálticos, con la orden teutónica. Y bueno, vamos a ver los comentarios del capítulo anterior. Bueno, se tardó en publicar una burrada, no sé por qué, y ni siquiera estaba en HD o qué. Sí, ya está en HD, bueno, lo que sea. De verdad que me pone muy nervioso que no hace 10 en alfámula, se refiere al Carpet Sids, ¿no? Hayako, si te da mucha pereza micromanejar, puedes poner a tu ejército en una provincia enemiga sin ocupar, la letra D de tu teclado es un atajo para separar las tropas necesarias para asediar a esta provincia. Un K si no hay fuerte. Si presionas de muchas veces, puedes tener muchos ejércitos de un K. Los selecciones a todos y los mandas a la provincia que quieres ocupar. Después pulsa V. V suelta uno de los ejércitos que tienes seleccionados, así que si mandas tu ejército a ocupar una provincia, solo uno irá a la primera. Repitas las veces que quieras. Agiliza muchísimo las cosas y cansa menos. No quiero ser pedante, perdón, pero como no has mirado los nodos comerciales en el índice, te lo digo. El comercio global nace siempre de una provincia de la que tenga la mayor parte del nodo más valioso del mundo en ese momento. Es el nodo de lo que entra más la producción local menos lo que sale. Por eso suele ser el canal de la mancha o Génova. Lo puedes mirar directamente en el resumen, en la parte del comercio, como todos los ejércitos de los países y sus economías. Es la única institución que puedes asegurar. Siento ser tan pesado, pero si al menos sabes, si lo sabes, si igual ayudo a algún otro por aquí. Sigue así con el contenido, está genial. Vale, gracias Hayako. A ver, mi razón principal por la que no hago carpet siege, obviamente en primer lugar es justificable lo de la pereza. Y en segundo lugar es por los asedios, ¿vale? O sea, los saqueos, perdón. Si yo empiezo a hacer carpet siege, chicos, rollo con una unidad. Vale, espera que soy bobo. Si empiezo a hacer carpet siege con una unidad, esta unidad igual está llevándose 0.10 o 0.40 al mes. Si estás asediando con el ejército en conjunto, te puedes estar llevando varios ducados cada mes, ¿no? Y puedes acabar saqueándolos rápido. Creo que es una forma interesante de, o sea, quiero decir, el carpet siege es útil, pero en general para lo que estamos jugando en esta campaña, creo que conseguir el dinero es útil, ¿no? En segundo lugar, lo del comercio, pues vale, o sea, podríamos haber chetado muchísimo, yo que sé, el nodo de Cracovia, que pasa más dinero, o el del Báltico. Y supongo que haber spawneado el comercio mundial, pero bueno, tampoco pasa nada. Yo, TraxFelizCumple, me está gustando mucho la run. Lástima que no pusiste lo de los monjes cerveceros, que Rusia tiene mucho grano. Bueno, bueno, estamos a tiempo de hacerlo casi, muchas gracias por la felicitación, tío. Ten en cuenta lo de pedir paz a los no que lo dirige antes, solo, salvo excepciones, no pidas territorio. Salvo que uses una alianza para atacar al SIR o para ligas comerciales. Para ponerte un ejemplo, atacas a Polonia y está aliado con Lituania, nunca pidas a Lituania en la paz o te sube todo. Ya, o sea, no pedirle territorios a los secundarios, ¿no? Full dinero a Lituania y territorios a Polonia, la paz con Lituania acaba antes, atacas a Lituania y full dinero a Polonia. Ya, 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 ya. Juega con esas dinámicas, con países que les cuesta mucho hacer aliados, como en el caso de este binomio, y ganarás mucho dinero y ahorrarás puntos de monarquía y generarás mucho mejor la expansión agresiva. Si juegas con Moscovia, Noporod se alía de Odoyev, si le declaras la guerra a Noporod, paz blanca a Odoyev. Si no pierdas alianza, le haces paz 100% de territorios a Noporod. Es que en general no estoy pillando muchos territorios esta serie por la expansión agresiva, chicos. Igual podría calentarme más, pero bueno. Conquistar tierra sin declarar co-beligerantes, el doble expansión agresiva, pero da igual. Bueno, tampoco estamos pillando tantos territorios a los co-beligerantes en general, diría yo, ¿no? ¿Por qué sigue existiendo el SIR? ¿Deberías desmantelarlo para comerte Polonia? No creo que sea necesario que lo desmantelemos en esta partida. Dinamarca y Lituania tranquilamente, pero ahora que han echado a los electores protestantes será más fácil. Un pequeño truco para reducir la expansión agresiva si se te va de las manos. Cuando pierdes una guerra y te obligan a liberar un vasallo, pierdes muchísima expansión agresiva. Bueno, ya, pero mejor que no nos liberen nada, ¿no? Digo yo. Lo que puedes hacer es empezar una guerra falsa contra un país cuando estés a punto de terminar la anexión. Cuando tienes 100 de warscore, te deja hacer lo que quieras en el tratado de paz. Así que vas a perder la guerra deliberadamente liberando tu vasallo. Si le mandas la paz justo el mes que viene, tiene un 100% de integración. Vale, o sea, es una buena mecánica para chisear la expansión agresiva. Y yo te lo agradezco que nos lo cuentes, pero en general preferiría no liberar ningún vasallo, ¿no? Jan, dice, aviso de apellido se dice Jan Jaroszynski Linao. Y dicho esto, ok, Lianio, perdón. Deberías haber conquistado todas las provincias de la frontera otomana para impedir que se las come y crezca demasiado. Es feo, pero solo temporal. Tampoco nos mata que el otomano se llevase algo de lituano, chicos. Buena campaña, gracias Jesús. Feliz cumple, gracias Eric. Chihuaca, feliz cumpleaños, muchas gracias. Enzo dice que forma el imperio alemán. No creo que me dé tiempo en esta campaña. No es una locura hacerlo, pero bueno. Miguel Ángel dice feliz cumpleaños, trasado, muchas gracias. Los otomanos dan mucho miedo, Ciclodan, Joading. Y Jurglam que dice 360 pesos, chicos. Lo siento por los 360 pesos, ¿vale? Lo siento, pero no estaba en mis manos. O supongo que sí, pero os juro que subí el vídeo como a las 10 de la mañana y lo acabé publicando a las 8 de la tarde, una cosa así. Lo acabé publicando súper tarde, tío. Y se seguía viendo a 360 y encima no sé por qué no se publicó a tiempo. Pero bueno, en fin. Vamos a jugar, ¿no? Es 2008, vamos a estar en el poder. No pasa absolutamente nada malo. Moscovia empieza a sacar tropas ya, ¿eh? De 24k por ahí. Voy a poner... Es que pronotomanos... Pronotomanos es un poco pereza, ¿eh? Y es que lo suyo sería poner Moscovia, tío. Pero... Puedo invadir ya a Moscovia. Tendríamos tregua, ¿no? Tienen tregua con Lituania hasta el 14. Yo debería tener 5 años de tregua. El tema es quién, coño, me ayudará a matar a esta gente, ¿no? Deberíamos ir a vasallar a Novgorod primero. Bavira, Memingen, Nassau y su puta madre. ¿Qué hace con otomanos? Vale, me gustaría bastante... Atacar Novgorod y avasallarlo. Creo que debería ser posible. 20%, sí que debería ser posible. Si tenemos Novgorod y Finlandia de vasallos, vamos volando, tío. Vale, el tema es... Finlandia tiene aquí un... Una reclamación. O sea, podríamos darle este territorio a Finlandia y luego obligarle a hacer reclamaciones sobre Novgorod. Y de esa manera no comerme el romper la paz. Pero es un 1 de estabilidad. Tampoco es una locura, tío. De hecho, vamos a hacerlo. Una guerra sin casus belli. Voy a llamar a todo el mundo. Nos comemos un 1. Y bastante expansión agresiva, pero bueno. Vale. Incluso puedo ceder ese territorio. Digo, que podríamos ir a pelear con mis tropas. Bueno, no. Está bien, tío. Vamos con este para aquí. Y esto lo vamos a mandar para Baviera. Si podemos pasar. Y eso, chicos. Que en principio... Joder, estoy muy contento con la acogida de la serie. En principio, la siguiente me gustaría hacer una de Bizancio. Pero no sé si lo haré. ¿Vale? En plan... Quiero decir, quiero hacer la serie Bizancio. El problema es que... Así... Vale. Creo que la serie me lo va a quitar Moscovia. Vale. Pues nos olvidamos de esto. Lo van a asediar estos mis aliados. Espero poder avasallarlo igualmente. ¿Vale? Bueno, y eso. Que me gustaría hacer una serie más tarde con los bizantinos. Revolta en Finlandia. Vamos a limpiarle los rebeldes. Y ya digo. La idea es chetar más a Finlandia y a Novorod, ¿no? A Suecia. Terminamos la tregua con ellos en el... En el 9. 5 años. Vale. Está bien. 5 años vamos a pegar a Suecia otra vez. Vale. Y van guay los asedios. Vale. Vamos para aquí. Y eso que, chicos. Es cierto que podría como microgestionar más en general, ¿vale? En plan, podría hacer mucho más micro. Y tenéis toda la razón con eso. Una reputación diplomática me ha salido barato, ¿no? Aquí. Tenéis toda la razón del mundo con eso. Pero, chicos. Yo que sé. Tampoco... O sea, que es cierto que hay un factor de pereza. Pero creo que... Quiero decir que también puede ser como justificable... Jugar de alguna manera. ¿Estos son barcos comerciales? Sigo teniendo la misión de conseguir el 50% del poder comercial aquí. Es que igual sería bueno hacerle la guerra a Moscovia, tío. ¿Cuántos sacamos? 38. ¿Novorod tiene algo? Suecia. Pero tampoco va a cambiar mucho. Nada. Es Moscovia 100%. Tendríamos que hacernos con territorios de Moscovia 100%. Va a estar los rebeldes, por cierto. Voy a bajar las tropas. Creo que van a ser rebeldes en nada. 6 de 5 relaciones. Y me pondré en 7. Igual... Sí que va siendo momento de romper con... Con Moscovia, chicos. Igual... El momento ha llegado. Cupita. ¿Qué es Cupita, tío? Ah. Vale. Esto es bosque, ¿no? Es tierra cultivada. No es muy buena batalla. Pero bueno. Le pillamos, ¿no? Y puedo pillar una idea de cantidad. Voy a hacerlo. Más suministros. Esto es brutal, ¿eh? Esto que nos han dado es brutal. Es como que hay más capacidad de suministros en todas las provincias, si no me equivoco. Límite de abastecimiento nacional. Esto es brutal, tío. Porque en general como que podemos pelear. O sea, podemos tener nuestro territorio... O sea, nuestras tropas en casi cualquier lugar. Vale. Esto no lo voy a poder pagar sin deuda. Así que vamos a pillarla. Y ahí está la revuelta de Posen. Mira, justo nos ha salido debajo de donde estábamos peleando. Qué curioso. Espero ganar esta batalla. Creo que pierde poder. A.K.A. Influencia. Oye, bastante nice que nos haya salido ahí la... La batalla. Vale. Perderemos bastante manpower. Pero bueno, dentro de lo que cabe... Vale. Entonces, Nobwaroth, yo te puedo vasallizar. Claro, este es el tema. Este es el tema. Que lo ha ocupado Moscovia, macho. Si tengo que esperar que Moscovia dé la paz... Es un poco putada, eh. ¿Puedo ir echando a alguien de la guerra? Me Míngel le puedo echar. Full dineros, ¿no? Y reparaciones. No le puedo convertir. Vale. Voy aquí al norte, ¿no? Suecia conquistó todo esto. Vale, aquí hay rebeldes. Cuidado. Voy a ir con mi flota, ¿no? ¿Qué pasa? La tenemos. ¿Qué pasa? ¿Cuántos barcos de transporte llevo? 20. Bueno, no está mal. Vamos a Blekingen. Sí, porque al final se pierde mucho manpower, tío. Tío, qué putada lo de que Moscovia haya capturado a la capital. Ahí tendría que haber espabilado yo un poco también. De decir, tío... Eh... ¿Sabes que si capturas la capital no vas a poder llevarte tú el terreno de la paz? Que es como que es obvio, ¿no? Pero... Vale, ojo porque va a haber más rebeldes. Aunque estamos asediando... Eh... Múnich, ¿no? Y todo esto. Baviera. Bavaria. Y bueno, Luca y el resto de sitios... Pues sin más. Luca está en... En Italia. Espíritu de full pasta. ¿Cómo estamos de...? 14 expansión agresiva, tío. Mira, le podemos forzar la religión. Y dineros. Y a Mulch, a ver qué le hacemos, tío. Y ahora sí puedo pagar las deudas también. Estamos en 0.15, está bien. Solo tengo dos deudas. No está mal. No es el fin del mundo. Vale, Bresla. Vale. Eh... Voy a mandar estas tropas para aquí porque vamos a tener más rebeldes. Podría convertir... No voy a convertir hasta que acabe la... Hasta que acabe esta era, ¿vale? Vale. Y respecto a lo de... ¿Le puedo devolver algún core a Austria o algo? Porque esté un poco más fuerte. Nah. Pues venga. Full dineros. Y meterle alguna guerra guapa a Bohemia también estaría guay. No nos hemos llevado mucha participación de esto. Pero bueno. Yo qué sé. Vale. Vamos a por esos rebeldes que saldrán en cualquier momento. Y no sé si alargar la guerra rollo hacia infinitum hasta que Moscovia dé la paz. El problema es que de Moscovia dando la paz es que probablemente se lleve algún territorio. Eso es como putadensia. Putadation. Pero si esto ha sido fallo... Catastrófico. Claro. Yo no lo puedo avasallar, tío. Eso es una putada. Claro, la putada también es que Anoboroth... O sea, es un vasallo útil. Sin duda. El putada es que es de otra religión. Le tendríamos que forzar que se convirtiera. La naturaleza de nuestra fe. Iglesia y Estado. Una política gratis extra. Cuerpo y alma. No lo puedo poner porque no tenemos ideas humanistas. Y Dios y hombre. Un misionero y más fuerza de misionero. A ver, esto nos vendría bien más tarde. Ahora mismo no. Voy a poner esto igualmente porque vamos a convertir el país luego entero a nuestra religión. Y una revuelta en Polosk. Donde tenemos además una fortaleza. Así que bien. Voy a poner al general. Ah, mira. Se mete el palatinado contra ellos de golpe, tío. Así sin ningún tipo de pavor. Me gusta, tío. Sí, sí que me limpien los rebeldes. Vale. Esto es Lituania. Voy a intentar hacerle alguna reclamación más antes de que nos baje esto mucho. Y en Polonia nos da igual, tío. En Polonia nos da igual, que ya es nuestro vasallo. De hecho, ya le caemos hasta bien. Aunque es desleal. No sé por qué. Supongo que le apoya a alguien la deslealtad. Sí, porque no ha movido un dedo por nosotros. Claro, me tengo que acordar de eso. De que son mis vasallos. Bueno, quiero decir que si tengo que declarar la guerra a Suecia mientras seguimos en guerra con esta gente, tampoco pasa nada. España circunnavega el globo. ¿Alguna última renovación de monopolios en cuanto estamos? 68. Nah. No vamos a renovar los monopolios, chicos. Ahora empezaremos a ganar Pastuka, ¿eh? Ya debería venir las telas y el hierro. Fijaros. Ahora vienen. Vale. Se ha vuelto muy desleal la nobleza, por desgracia. A ver si le puedo dar algo. Hombre. ¿Cómo se llama? Los ducados fuertes, tío. Ducados poderosos. Voy a darle esto, tío. Que nos viene de puta madre. Liderazgo militar energético. Uf, 20 de tradición. Vamos allá. Así no pierdo esta habilidad, supongo. Un poco malo eso. Moscovia lo tonto tiene tropas, ¿eh? Y ahí están las telas súper tochas. 20 de producción. Me ganamos pasta, ¿eh? Vale. Pagaremos las deudas y empezaremos a hacer edificios. Se sacó. Vale. Esto era en 9, ¿no? Esto era en... El 609, vale. Perfecto. Y Lituania ya es en el 14. Ya es bastante más tiempo. Vale. El único problema que veo es eso, tío. Que tenemos que esperar a dar la paz. Porque obviamente quiero avasallar a Novorov. El tema es eso. Que Moscovia se come algo seguramente. No es el fin del mundo, pero tampoco mola mucho, ¿no? Las cosas como son. Vale. Nueva habilidad de era. Propagación de institución por la misma fe. Supongo que eso está bien. Unificar la cultura se podría llegar a pillar. Tener todos los... Los germanos... No, en realidad no se podría llegar a pillar tener todos los germanos. Me pregunto... ¿Qué le dan los germanos a... Al país este, ¿cómo se llama? A... A mogoles, tío. ¿Qué le dan los germanos cuando tienes toda Germania ocupada? Vale. Voy a subir relaciones con países indignados. Al menos un par. Que eso hará bastante, bastante bien. Y no sé. Vamos a caer la guerra en el 609 igualmente. O sea, voy a alargar esto. Hasta que Moscovia dé la paz. Moscovia, Moscovia, Moscovia. Tiene participación alta todavía. Tendrá que pasar bastante tiempo. Para que esto baje. Yo os lo digo. Es una putada, pero es la única forma que se me ocurre. Voy a intentar terminar las ideas de cantidad. No deberíamos tener ninguna guerra como super tocha. Que nos pueda joder de momento. Y esto es desgaste terrestre reducido y más límite terrestre. Eso está muy bien. Vale. Y me voy a pasar de poder diplomático. Vamos a debear algo. Tú, 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 tú. Aquí. Vale. Idealmente quiero debear telas y cosas así, tío. Pero bueno. Voy a meter puntos por aquí mismamente. Vale. Y se van a levantar los de Lituania. Voy a dejar por aquí tropas. Porque en cualquier momento se levantan, ya digo. Kildar es el único sitio que sobrevive de Gran Bretaña. De la Gran Bretaña. Y no me da paz todavía. Ya me la acabará dando también. Vamos a alargar las guerras. Es la única forma que se me ocurre, chicos, de conseguir a Novgorod de vasallo. Y bueno, de paso, entretenemos también a Rusia, ¿no? A Moscovia, que no se expanda durante este periodo de tiempo. Y aquí lo suyo sería darle todo el territorio que pudiéramos a Finlandia. Tengo que estar atento también de eso. Para poder concederle territorios. Finlandia está contenta con nosotros. Los que... Ah, bueno. Polonia ya se volvió leal. Vale. Terminó la tragua con Polonia. Vale. Bueno. No pasa nada con la tragua con Polonia. No cambia nada. Y en un año subimos esto. Que nos da barcos mercantes. Y el almacén comercial. Que vamos a hacer almacenes comerciales también. Igual meto edificios de mercado a muerte. Es que tampoco me dan nada. Bueno, aquí en Smolensk... Aún no es justificable. Supongo. Pero no. No hay como ninguno que dé mucho de nada. Estos vamos a hacer aquí un par también. Iglesias. Pues podríamos hacer. De esto no. Astillero. Astillero me molaría tener más también, eh. Mira, puedo hacer estos de aquí. Aunque... Ah, bueno. Esto es compañía comercial. ¿Y si hago los edificios de la compañía comercial? Rollo los típicos. Ah, 300 ducados por 2 de profesionalismo militar. Yo digo sí. Y aquí es más defensa local y modificador de límite de suministros. Vamos a ir haciendo todos estos. Vale. Y me queda de pagar deuda. Una deuda me queda de pagar. Vale. Igual debería haberla pagado. Pero bueno. Vale. ¿Cómo va el entusiasmo de guerra? Está en 59. Tiene que llegar abajo para dar paz. Si no recuerdo mal. Vale. Me gustaría conseguir... Mira, en serio aquí los rebeldes de puta madre. Me gustaría conseguir algún mercader más para subir más nodos comerciales al nivel 3. Me gustaría bastante. Y en general hay el sobrado de puntos para desarrollar provincias de tela y esas cosas. Eso estaría bien guapo. Vale. Los siguientes son reformados. Que estos van a ser bastante caros. Vale. Tengo el 100% de la paz. No, pero me sigue sin dejar. Igual hay alguna forma de hechisear esto, pero la desconozco, eh, chicos. Si hay alguna forma de hechisear esta guerra, yo la desconozco, chicos. Ya lo siento. Llamada a la paz. Es puta de Ision. Pero bueno. Esto debería acabar en breve. Vale. Debería estar atento con mis tropas para que Rusia no asedie todo. 40 castigas en Rusia. Aún así yo creo que ganaremos a Rusia. Y aunque Rusia asedie algo, le damos lo que sea, ¿sabes? A Finlandia, lo que podamos. A ver, estas me gustaría quedármelas yo. En diciembre. Es la paz. Aún así, eso, quiero vigilar los rebeldes y esas cosas. Ganamos 25. Estoy perdiendo por corrupción y por intereses. Bueno, no pasa nada. Terminó la tregua con Dinamarca. También podríamos terminar de conquistar Dinamarca. De hecho, la podríamos forzar sobre Dinamarca. Noruega y Bavillera. Voy a meterle reclamación. O sea, voy a meterle red de espionaje. Que pensaba que lo estaba haciendo. Y la realidad es que no. Vamos a meter aquí reclamaciones. Vale, por tener algo. Vale, a gusto. Vale, voy a decirle a este que vuelva. Y nos preparamos para la guerra contra Suecia. Igual viene Dinamarca, igualmente, ¿sabéis? Saboy y Trento. No sé por qué con una venía Dinamarca y con otra, ¿no? Habría que verlo. Y así mientras, pues, se va alargando la guerra de Novgorod y Moscovia da paz. Que ya digo, yo entiendo que Moscovia le quitará algo, ¿vale? Vale, a ver esos rebeldes dónde salen. Espero que en alguna casilla con... Ahí está. Espero que salgan en alguna casilla con... ¿Cómo se dice? Creo que los rebeldes salgan en alguna casilla con fortaleza, básicamente. Voy a llamar a Stettin. Vale, vamos a hacerlo así mismamente. La capital está en Versvaken. Así que vamos para allá. Y a ver si salen esos rebeldes. Y Moscovia está en 60. Tiene que llegar a 20 o así. Para dar la paz separada. Y entramos en la era del absolutismo. Bien, ahora podemos empezar a convertir nuestro país. Porque ya no debería convertirse todo esto solo. ¿Tengo 5 misioneros? ¿What? Con esto recuperaremos la unidad nacional, que nos está dando muchísimo disturbio. Es una inversión un poco que hay que hacer. Podría ser defensor de la fe también. Vale, están los reformados en Marienburgo. Termino el concilio de Trento. 500 ducados por mercantilismo. Voy a esperar un mes más porque quiero pillar esto. Uff. Vale, lo prorrogo. Y esto lo pago. 2 de mercantilismo por dinero. Es brutal, tío. Molaría haber llegado a 100 de mercantilismo o alguna cosa así, pero bueno. Y aquí faltan los particularistas de salir. Bueno, esta guerra debería estar controlada. Vale, Premsil. Ya no puedo conquistar Bohemia. Vale, me están asediando ya todo esto. Podría mandar este ejército a Jutlandia por asediar esa provincia. Va, pero mejor no, tío. Voy a quedarme por aquí vigilando que en cualquier momento salen... Perdón. Los particularistas. Y ya digo, mis aliados llegaron a un punto que darán paz separada, sobre todo a esta gente. Dismarchen. Termino la troba con ellos. Estamos en cara con Trento o algo así por el Sur y Saboya. Voy a estar atento de si me asedían algo. Vale, estamos convirtiendo. Y lo bueno es que obtenemos un montón de influencia papal para sacar más mercantilismo. Y las que no se convierten, pues... Es por fervor religioso. Que eso será cuestión de paciencia, básicamente. Sí que tengo misioneros, tío. Podríamos mirar de qué sale cada uno. Bueno, también tenemos ideas divinas y por ahí, ¿no? En plan... Es un país como pensado para estas cosas. Y nos ponen de rival el lotomano. Da miedo, ¿eh? Da mucho, mucho, mucho miedo, tío. Esto será cuestión de tener alianzas. Quizás hacer una guerra con Moscovia. Pero es que Moscovia está pochita, tío. Lo cual es bueno. Así que no me quejo. Vale, vamos a asediar aquí a esta gente. Se llaman a 5 de velocidad. Eso es bastante feo. Vale, aquí pillamos defensa local en Selandia. No quiero cambiar al general de momento. Uf, han reforzado con todo y aún así creo que ganamos. Yo sé que era una muy buena batalla defensiva, la verdad. Vale, no se insulte el lotomano. La verdad que está enfadado con nosotros por algo. Vale. Tengo que pagar la deuda. Y aquí tenemos que pillar esto. Esto me da alcance colonial y comercial. Y la posibilidad de mejorar barcos. Vale, si... Ah, coño, sé que hay una institución. Ah, y la pago por mil y pico. El comercio mundial. No me había enterado, tío. No me había enterado, pero nada. Era totalmente inconsciente que teníamos una institución. Y acabo de pagar la match. Vale, pues... ¿Qué se le va a hacer? No pasa nada. Aquí había una fortaleza también en Calmar. Bueno, tiene que acabar todo esto. Voy a bloquear. Vamos a bloquear. Y... Deberían ser los particularistas en nada, tío. Ahí está. Esa conversión exitosa. Perfecto. Vale, y seguimos convirtiendo en todo esto. Se hace súper rápido. Es un gasto de dinero grande, pero... Es por un bien muy grande, ¿no? Que está en todo el país convertido. Bueno, lo que nos dejen convertir. Elecciones. Un 3-3-2. Que me gusta más. Un 1-6-6. Bueno, pues creo que está claro. El 1-6-6 es bienvenidísimo. Vale, vamos a matar a los baptistas en Polonia. Con suerte no terminan de asediar. Y aquí han salido los particularistas. Que con suerte no terminan este asedio. Y terminamos nosotros este otro antes. Vale, no deberíamos tener más problemas de rebeldes rápido. Ah, vuelven a ser los de Gotland. Bueno, a ver si termina este asedio rápido. Y Finlandia, no sé qué está haciendo mientras. Claro, es que yo solo he asediado una provincia, tío. Del resto lo asedió todo Moscovia. Igual se comen a full el país, ¿eh? Yo os lo digo. Vale. No voy a poner un género. Podríamos terminar las ideas de cantidad de una vez por todas. Voy a hacerlo, ¿sabes? Si ya tomas por culo. Así mientras pagamos el... Ahora os diré cómo se llama, tío. Digo, mientras pagamos la institución. Y que sea más barato coger la tecnología. Y así nos olvidamos ya de las ideas de cantidad. Que llevamos mucho tiempo para pagarlas. Vale. Y tengo políticas gratis militares. Modificador de límite terrestre y reputación diplomática. Pues oye, mira, nos viene bastante bien esto, ¿eh? Contra el... La expansión agresiva y esas cosas. Vale, me están asediando aquí en el sur. Voy a poner en general. Y vamos a zurrarnos. Muchísima influencia papal, como podéis ver, ¿eh? Bueno, no lo podéis ver. Pero he pillado muchísima influencia papal de convertir las provincias. Vale, esto es tierras altas. Aquí tendríamos que reventarles. Voy a esperar un mes más. Vale, han aceptado el mercantilismo. El comercio global. Me molaría que me lo compartieran, tío. Para que nos saliera easy, easy, easy barato. A ver, 10 regimientos se revuelven en Mitau. Prefiero matarlos. Mitau. Vale, voy a mandar aquí el ejército. Y los vamos a matar. Si llegamos a tiempo. Vale. Ahora miraremos cómo va lo de la orden... Teutónica. Vale, y este que me asedie todo esto mientras. Vale. Vamos a por esos rebeldes. Han asedado aquí a Suecia, aquí abajo. Vale, ahí está. 10 cas de rebeldes. Los matamos. Vale, ¿cómo vamos con la guerra? Vale, siguen en alto todos. Pero ya está en 32 Moscovia. Creo que cuando llegue a 14 o a 12 o así ya darán paz. Y vamos a rezar de que no se lleven mucho, ¿no? Porque es territorio que tendremos que recuperar. Voy a dar antes la paz con Finlandia. Vamos a decirle a este ejército que asedie absolutamente todo. Ahí sí que podríamos hacer carpet por acelerarlo. Bohemia nos insultó. Bohemia y yo tendríamos que ser colegas, en verdad, bro. Tenemos que ser colegas, que flipas. Para luchar contra el mal del otomano. Sí, porque el otomano no sé quién coño nos va a ayudar, ¿eh? Yo os lo digo. Idealmente evitamos pelear contra el otomano. Pero lo veo complicado. Van a ser rebeldes en Smolensk. Está por aquí. Por la cara. Salen rebeldes en Smolensk por la cara. Vamos a convertir esto. Y nos quedamos en un 80% aproximadamente. ¿Está bien? Comerciante de nivel 2. Nah. Estamos bien, tío. Voy a pagar la última deuda. Y ahora me gustaría hacer como un colchón económico. Vale. Pero mirad cuánto saqueamos con este ejército. A ver si lo podemos ver. Para que veáis lo que saqueamos con un ejército completo. Esto me da influencia papal, tío. Voy a pillarlo. A ver si llegamos. Vale. Mirad cuánto estamos saqueando aquí. Tres. De dinero al mes. Austria debería dar paz pronto. Igual le limpio los rebeldes a Austria, ¿eh? Una era dorada para la cultura. No artista. Una era dorada para... Es que me jode un poco que Austria se quede flojita, ¿eh? Que Austria yo creo que ha de ser muy colega esta partida. Vale. Aquí por lo... Por estar con los rebeldes... A ver. Esto es una fortaleza. Me van a ser todo esto mientras, tío. Voy a poner el dicto defensivo. Voy a intentar provocar a los rebeldes alejándome de aquí. Deberían tener más probabilidades de salir. Cribo B. Que uno de estabilidad. Menos coste de tecnología administrativa. O 50 de prestigio. Voy a pillar uno de estabilidad, claramente. Y podemos subir esto. 1.400 ducados. 1.400 ducados. Y esto nos cuesta 600 de administrativo. Me da eficiencia administrativa, ¿eh? Y eficacia de desarrollo. Voy a pillarlo, tío. No es el fin del mundo pagar todo esto. Y creo que es una tecnología muy, muy tocha. Paz blanca de Kildare. Ah, se la puedo aceptar. No hay problema. Le tenía que haber pedido pasta. Seguramente. Aunque igual no habría querido, ¿eh? Porque de Kildare no teníamos nada asediado. Vale. Voy a dividir el ejército y jugármela a ver si les gano con esto, tío. ¿Cómo vamos de hastío? 12, tío. Madre de Dios. Moscovia está en 23. Venga, que no queda demasiado, tío. A ver, Smolensk me saca 10k. Deberíamos poder con ellos. Termino la tragua con Bohemia. Y ahí están los rebeldes de Smolensk. Vamos a matarlos. Vale, hemos convertido en Crackovia y nos ha dado una barbaridad de puntos. Vale. Voy a juntar aquí todas mis tropas. Es que me gustaría esperar un mes más. Vale, creo que Austria ha dado paz, ¿no? Sí. No, esta es otra guerra. No, Austria aún no ha dado paz. Moscovia en 21. Cayó Trento. Ah, Trento le tendría que haber dado paz, ¿no? Ah, fuck. Han tomado esto. Yo ahora me como el menos uno. Bueno, hemos ganado, ¿eh? Pero... Vale, ya que tengo poder diplomático voy a bajar esto a lo... Ah, pierdo absolutismo, fuck. Bueno, estaba solo en 2 de absolutismo. Bueno, estaba en más. Estaría en 3. Imagino. Joder. Qué mal. A ver, esta guerra obviamente ha sido una mierda. Por no pillar el asedio, tío. Aquí esperando a que esta gente de paz. Tío, y Finlandia full ocupada, ¿eh? Curioso, tío. Y no me dan paz. Vale. Este ejército aquí no está haciendo nada. Vamos a por estos rebeldes. Y vamos a intentar asediar Saboya o Trento o lo que sea. Qué raro que tengamos como tan poca participación. Siendo que... Mira, vamos a por Trento con estos. Creo que tengamos como tan poca... Bueno, vamos a Pilsen. Un saludo a Universo Pilsen también. Que nos estará viendo. Vale, y todo esto no lo había asediado, tío. Esto es Polonia haciéndome los asedios. Sí, señor. Así, así mola. Vale, Slewitz. Slewitz Holstein. Uf. Duras batallas, ¿eh? Pero bueno, aquí ganando. Not bad. A ver, quiero bajar el... A ver, voy a bajarle esto, tío. O sea, el absolutismo... Ya lidiaremos con él. Pero claramente esto... Vale, ya están en medio, tío. Tienen que estar en bajo. En bajo dan paz blanca, si no me equivoco. Y aquí me gustaría sacar un general. Pero quiero subir la tecnología, ¿no? Entonces... Ahora sí podemos pagar la institución. Vale. Me la podrían vender, tío. Igual no me la venden porque estamos en guerra continuamente. 34, 82, 19, 59. Es que la tengo avanzadilla, tío. Pero estoy seguro que vamos a poder acabar pagando mucho menos. Tregua con Lituania. Lituania habría que atacarla también. Otomano se prepara para atacar a Austria. Una grave agresión. Austria, ¿qué aliados tienes, bro? Baden, Colonia, Guzburgo. O sea, que te van a partir el objeto. Muy bien. Por cierto, me gustaría llevarme bien con el Papa. Por aquí yo que pueda meter una cruzada. Estamos en guerra. Haciendo relaciones con ellos de momento. Voy a pedirle a este que vuelva. No quiero hacer ahora reclamaciones. A Novgorod sida a la paz. El problema es que cuando dé la paz Moscovi igual tengo que volver a sidiar yo algo. Voy a ir moviendo algún ejército para el norte. ¿Qué puede suceder? Vale, Sagar está durando bastante también. Sabo ya está en bajo de ganas de guerra. Me da blanca. Perfecto. 97 con esta gente. Ok. Entonces... A mí me gustaría quedarme estas tres provincias, pero no me parece como importante. Así que voy a darle como territorios del norte a Finlandia, que son un poco territorios de mierda, pero así chetamos con un poquito a Finlandia. Que conecte un poco a sus territorios o algo, ¿sabéis? Sé que las provincias del sur son como mucho mejores, ¿vale? Pero... Ahí me falta un diplomático. A ver qué le podemos dar realmente, ¿vale? Vale, quiero darle... Como veis son muy baratas. No estoy pidiendo demasiado, tío. Podría llevarme estas para mí. Las de... Costa al menos. No deberíamos tener coalición con esto, tío. Devolver cores a Dinamarca. No, pero Dinamarca es que ya paso de vasallizarla. Reparaciones y dinero. Son provincias baratillas. Yo qué sé, tío. Liev Lanz. 99. Claro, pero por el hastío, ¿no? Tenemos un hastío del demonio. Vale, entonces... Tú juntate y vente para aquí. Y esto lo vamos a dejar por Finlandia, porque esto lo vamos a tener que volver a asediar ahora probablemente. Y ahí está. Empieza la guerra contra el otomano. A la que no sé si vamos a acudir, ya os lo digo. Otomana de Zorenburg. No sé ni dónde está eso, tío. A ver... Tienen unos... 170... 200... Unos 300k, tío. 309.000. Nosotros tenemos... 56.000. No podemos acudir a esta guerra. Hasta luego. Lástima por la reputación diplomática, ¿eh? Pero bueno. Lástima bastante fuerte por la reputación diplomática. Venga, da paz, Moscovia pesado. Estás en 10. A ver qué se llevan. A ver qué se llevan. Joder, qué cagada, ¿eh? Qué cagada. Va a expirar en la dieta. Ya. Esto es una putada. Van a perder lealtad. Ahí está. Paz de Austria. Necesitamos la paz de Noporov. Perdón, de Moscovia. Sé, curiosamente, lo único que nos podría ayudar a la gada con el otomano es Moscovia. O Rusia debe estar formada. Y no se ha formado. Stettin. Vale, falta... ¿Falta a quién? Falta. Venga. Ah, voy a bajar esto un poco a lo bruto. Vamos, Moscovia. Tú sabes que tú quieres medio. Está en 5. Vamos, Moscovia. Eh, me comparten la institución justo lo que pedí. Luego, si la incorporamos, está bien. Pero bueno. La puedo incorporar ya, de hecho. ¿Cuánto nos cuesta? 1.400. Que me gustaría que fuera un poquito más barato, tío. 1.400, tío. Son dineros. Por cierto, esto nos da un comerciante más. Ahora que lo pienso. Ahora que caigo Jalisco. Venga, Moscovia, bro. Estás en 2. Está en medio, eh. Está con 2 y está en medio. No se quede en bajo. Vale. A ver, espero que queden 2 meses más. Venga, tío. Gracias. Ay, se lo han comido todo. Se lo han comido todo, tío. Se lo han comido absolutamente todo, tío. A ver, era de esperar, ¿no? El tema es, yo a Moscovia le podría ganar una guerra. 100% podría, ¿no? Obviamente puedo ganarle la guerra. No voy a perder la tecnología todavía. Lo digo porque igual le podemos poner de rival. Me saca tropas. Pero quiero decir, ¿quién es aliado de Moscovia? Tiene aliados de mierda. El tema es que yo he perdido a mis colegas. Yo he perdido a mis colega oncios. No sé si es el mejor momento para hacer esto. Va, de perdidos al río, tío. De perdidos al río. Vamos allá. Vamos de perdidos al río, chicos. Vale, estoy pagando la institución, ¿no? Bueno, me gustaría pagar, miro así, tío, ¿no? En plan, ¿cuánto está progresando esto? 80%. Vamos a mirar esta provincia, por ejemplo. 0,45 al mes. 0,29. 0,62. Esta la presa está en el 17. Es que no tarda mucho, ¿no? Tengo prisa por subir la tecnología. Estoy pagando un 15%. Realmente tampoco tengo mucha... Quiero decir, puedo hacerlo si hay una urgencia. Podemos ratear un poco la... Y quiero decir, aún quedan 35 años, una cosa así. Revuelta en Tarnov y en Lézica. Ah, vale, son de Polonia. Vale, el tema es... Yo podría hacerle la guerra a Lituania ahora. Viene Bohemia. Es buena guerra, tío, pero me gustaría... Tengo que empezar a tener yo más tropas. Tengo que empezar a valerme más por mí mismo. Voy a hacer ya los ejércitos en plan guay. Yo creo. Me pide ser una marca en Finlandia. Es que tampoco es como muy buen vasallo Finlandia, en verdad. Vale, voy a mejorar los ejércitos ahora. Mientras va bajando el hastío bélico y esas cosas. ¿Ganan? Ah, parece que ganan. Vale. Vale, voy a limpiarle esto. O sea, que ahora era un general y vamos a entrenar. Sean nacionalistas en Godland, por cierto. Bueno, vamos a mantener las fortalezas en cualquier caso. Ahí está. Vale. Vamos para allá. Voy a poner aquí un general. Podría ser mejor, supongo. Vale, voy a poner en plan guay el ejército. Aquí subimos... No, no nos cambia el ancho. Vale, el ancho es de 30 ahora mismo. Entonces. 30 por aquí. Y aquí tendríamos que tener más cañones. Voy a intentar poner 10 cañones de momento. Éxitos del estado monástico. Ganar 20 de prestigio. Vale. Vale, aquí ganamos en principio. Ah, teníamos muchísimo hastío, tío. Muchísimo, muchísimo hastío. Fijaros en esto, tío. Pero hastío bélico. Igual hasta me puedo ir gastando puntos aquí, tío. Por bajarlo. Por no estarnos 3.000 años. Y ahora atacamos a Lituania. Lituania-Bohemia. Espero poder ganarles. Vale. Y aquí lo mismo. Un ejército de 30 y 10 cañones. Me gustaría tener algún aliado más, tío. ¿Quién puede ser nuestro aliado? Nogai. Poca broma con Nogai, tío. Diferente al grupo religioso. Horda de Oro. Conseguir que Horda de Oro sobreviviera sería la polla, tío. Confianza. Voy a subirle relaciones a Horda de Oro. Yo qué sé. Y Francia podría ser Colegoncia. Nos odia también, tío. Rival. Podemos de relaciones por mandarle alianza al papa. Vale. Y aquí voy a pillar uno en mercantilismo. ¿Cómo vamos? 72. Está guay. Vale. La institución cuesta 1.300 todavía, macho. Es que no va a acelerarse tampoco mucho más, por lo que estoy viendo. No hay muchas provincias así muy avanzadas. Quiero decir, puede esperar a una o dos. Esta, por ejemplo, 0.93. Vamos a esperar al año 18, ¿vale? En el año 18 la pillo. Y con lo que tengamos. El tema es eso. Que necesitaríamos como algún aliado o algo tocho más que poner, ¿sabéis? Vale. Fuerza de misionero, disturbio nacional. Voy a poner fuerza de misionero. Vale. ¿Cómo iría la guerra contra Lituania de momento? 31 cas. Y tenemos guerras de reconquista. Que eso es la polla, tío. Le doy. Vamos a esperar un poquito, ¿no? Voy a esperar un poquito. Hemos dicho esperar al año 18, pero el año 18 va a ser muy tarde. Reúnen un ejército. Mira, más tradición militar, me parece bien. Vale, toque hacer los cores cierto. Pero aquí quiero esperar. Qué putada. Es como súper cara la institución, macho. Es que la tengo en 13 provincias. Pero como hay algunas que se han rollo al 89%, ¿sabéis? Y a la toma no, a ver si le podemos meter una colisión o algo después de esto. Vamos que voy a aclarar la guerra a Lituania, vamos. No puedo perder el tiempo. Vale, vamos a por esto. Vale, y tu marcha forzada. Corriendo hasta aquí, ¿no? Corriendo hasta la frontera, tío. Vale, y tú a la capital. Vamos corriendo con este ejército. Tengo que ocuparle toda la frontera antes de que llegue Moscovia. Vale. Voy a dividir este ejército aquí. Fuck, van a la capital ellos, ¿no? Vale, tengo que ocupar todo lo que pueda. Llego antes que ellos aquí. Cernigobas. Yo llego el 15 de febrero. Mira, aquí sí que vamos a ir haciendo el carpet. No sé dónde tiene las tropas. Lo desconozco. Vale. Cómo me he cagado encima, ¿eh? En plan, en cuanto he visto que Moscovia aclaraba la guerra, he dicho, ¡corre! Cómo me he hecho caca encima, chicos. Vale. Obviamente, Bohemia es un problema, pero igual le podemos joder un poquito en esta guerra. Mmm. Vale, todo esto ocupado, ¿no? Sí, es cuestión de ir a por Bohemia, tío. Vamos a perder casos, Belly conquista contra Suecia. No pasa nada. Ya lo recuperaremos. Oye, Finlandia va estando más maja. Habrá que invadir Noruega también. Que lo tenemos de aliado. Yo creo que es un poco useless. Que tampoco está viniendo a ninguna guerra, ¿no? Está viniendo. Vale, pues ahora iremos a por Bohemia. Eh, vale. Vale, pues bastante, bastante bien, ¿no? O sea, obviamente me han quitado estas dos provincias del norte. Que no molan mucho. Que nos la quiten, pero bueno. Revuelta. Juntos, pero no revueltos. Ok, vamos para allá. Y ahora asediaremos Bohemia a full. ¿Por qué no me deja apuntar este ejército? ¿Por qué no me deja apuntar este ejército? Vale, vamos a Trensim, por ejemplo. Con estos tipos. Y estos los vamos a juntar aquí, por ejemplo. Lástima que haya triunfado la rebelión. Pero bueno. Bueno, si hacemos tiempo hasta el año 18, ¿no? Que ya había dicho. Lo bueno es que si conquistamos más va a ser más que alopiar la institución. O sea, que debería como esperarme. Vale, hemos ido a Trensim. Vamos con estos a Romuk. Fuck. Una alarma, tío. Calla, coño. Vale, perdón. Vale, no hay rebeldes por el norte ni nada, ¿no? Que no me haya enterado yo. Voy a juntar estas tropas por aquí. Y estos aquí han cobrado bastante. Otomanos ha dado paz. Habrá que volverse a aliar con Austria, ¿eh? En cuanto podamos. Deshonro la alianza. Sí. Hemos deshonrado la alianza. A ver, es real, es verídico. Que no hemos sido los mejores aliados del mundo contra otomanos. Vale, ya hemos fracasado el plan estamental. Que eso tampoco es muy bueno. Vale, hacer una universidad me gusta. Llearnos bien. Vamos a hacer una universidad. Vale. Luego reorganizaremos otra vez el ejército. Te lo voy a ayudar aquí a Stetting. Vale. Vale, y voy a decirle a estos que asedien todo esto. Por ejemplo. Y mientras tanto que se hagan estos asedios. Debería haber sacado algún general. Pero bueno. Quiero ratita con los puntos. O lo mourne. Perfecto. Ok. Y tú asedian esta provincia. Joder. Me está entrando toda la mocaba, tío. Qué mal. Vale. Pues al que le pido a Bohemia. En principio me gustaría que devolvieran provincias a Austria. A Polonia. ¿Por qué no? Y por qué no quizá hasta quitarle Silesia o algo así. Estaría guapo. Rumor que nos trae de cabeza. Prefiero perder prestigio. Por lo que sea es como mejor. Vale. Estamos en el 18. ¿Cuánto nos cuesta esto? 1.400 todavía, tío. Qué locura. Para mí que esto se va como encareciendo. En plan me siento muy timado. Vale. Se me ha rayado el OBS otra vez. Ay. Ay.